La última vez que en Costa Rica se registró la caída de un meteorito fue el 1 de abril de 1857. 162 años después, se registró otro fenómeno igual en Aguasarcas. La edad que hemos dado de 8.560 millones de años es comparativo con otros meteoritos similares que se han visto caer y han sido estudiados a lo largo de las últimas décadas y que arrojan esas edades. Entonces, en este momento es una comparación simplemente con esos que ya conocemos. De acuerdo con Gerardo Soto, investigador de la Universidad de Costa Rica, ahora deberán seguir estudiando algunos componentes microscópicos y químicos de este meteorito. Los estudios que siguen se van a llevar meses o incluso años, porque se pueden estudiar muchas cosas, desde la química general, los isótopos, eventualmente la edad, detalles químicos muy, muy finos, de modo que con seguridad nos va a llevar meses o, como les digo, incluso años quizás. Según los geólogos de la Universidad de Costa Rica, el meteorito hallado es del tamaño de una mano y es probable que en algunas zonas entre Aguasarcas y Santa Rosa de la Palmera hayan caído otros fragmentos.